hola hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a este vídeo el día de hoy me van a acompañar a limpiar y de todos modos tenía que limpiar así que dije mejor les muestro para que vean que no todo es perita en dulce a lo mejor han visto que he estado subiendo muchos muchos vídeos y eso conlleva pues a que no me dé tiempo a otras cosas verdad y no sé si vieron que le subí varios vídeos de hauls seguidos entonces tengo los montones de ropa aquí tirados para cobrar un montón de maquillaje que tengo que organizar pues nada espero les guste es más ni siquiera voy a recoger una pizca de nada de este tiradero porque nos gusta nos gusta ver esos cambios drásticos así que espero les guste pues me van a acompañar espero y se distraigan un ratito conmigo y también se inspiren a limpiar su espacio creo que nunca había hecho aquí entonces pues si les gustan estos vídeos de limpieza díganme para seguir haciendo y pues no se vayan a asustar ok tengo la caja del vídeo de facitan que les acabo de postear también ropa del joe ropa del joe más ropa de otro joe que ni les he grabado en esa cajita maquillaje de un vídeo que lo aparte aquí porque tengo que ver qué tonos y todo eso pues si es un diría mi niña es un tiradero mis planchas todo esto vamos a limpiar y organizar ya tengo una bolsa de basura y esto es lo que sucede cuando grabas varios vídeos seguidos en una semana por lo menos toda esta parte se ha mantenido súper limpia más o únicamente esto y les iba he subido varios 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 vídeos en esta semana entonces era es justo y necesario este tiradero así que vamos a comenzar creo que voy a comenzar por recoger esto apartarlo y ¡Gracias! 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 Quiero limpiar bien, desempolvar. Tengo una jarrita con... ¡Fabuloso! ¡Huele riquísimo! Tengo estos... donde he puesto un montón de diademas y voy a tratar de organizarlas todas aquí. Miren, estoy realizando mis... sandalias o... de estos mules que se llaman. Como zapatos... abiertos de atrás. Y es más fácil para mí verlos. Dejen traigo más. Tengo este vestido guardado desde que estaba embarazada de Daili. Si me siguen en Instagram, me tomé una foto con mi patita de Daili y de Danielito también. Este, no es el vestido más bonito pero fue con el único que pude tomarme fotos parecidas. Entonces, lo voy a guardar el día que Dios me bendiga con otro bebé. Y si todavía me queda, este, pues me lo voy a poner y tomarme fotos con él. Si me queda, yo creo, es M. No sé, llámame loca, pero... se me hace una idea bonita. Voy a sacudir aquí. Debería de estar recogiendo allá, pero como que estoy ignorando ese tiradero por alguna razón. ¡Suscríbete al canal! 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 Como quiero rotarlo, entonces... No, mejor ahí se va a quedar. Tengo mi spray para el pelo ahí. Mejor que se quede ahí. Para no volver a usar el mismo, ¿saben? Como tengo mucho y quiero irlo rotando. Por fin, muchachas. Ya hemos terminado. No pensé que me fuera a tomar tanto tiempo. No creo que sea lenta, no. No soy lenta porque ni siquiera puse música para limpiar ni nada. Estuve para acabar más rápido. Y me tomó como tres horas. Entonces, sí, fue demasiado. Todavía tengo que llevar la ropa sucia a lavar. Y lavar mis brochas. Entonces, tengo muchas cosas que hacer aún. Ojalá les haya gustado este video. Ya, me siento a gusto, tranquila. Y espero poder grabarles nuevamente más videos aquí. Ahora sí está lindecito para inspirarme y grabar nuevos videos para ustedes. Muchas, muchas gracias por ver este video. No olviden regalarnos un like. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.